Yo no soy Alcibar El coro es facilito Yo no soy Alcibar Yo no soy Alcibar Yo no soy Alcibar Yo no soy Alcibar La última rueda del coche Soy quien te anima a la noche Quien no llora se doblega Y siente ese reproche Gregorio ya se fue Y si me voy también Lo único que puedo decirte a los ojos es que Yo no soy Alcibar Yo no soy Alcibar Yo no soy Alcibar Yo no soy Alcibar No soy negro, ni rosado, ni rata, ni venado Ni perro lambetón Entre la represión Exijo una corrección En tu propia expresión No sé si se hace, no entiende Solo por joderme Yo no soy Alcibar Yo no soy Alcibar Yo no soy Alcibar Yo no soy Alcibar Mi libertad es mi canción Aunque les valga un mojón Entre culebras de ego Con ninguna me enredo Ya son cuatro años acá Entre tanto disfraz Yo soy sincero y feliz No me van a atormentar Yo no soy Alcibar Yo no soy Alcibar Yo no soy Alcibar Tarde de música, tarde de improvisación, espontánea Yo no soy Alcibar, yo no soy Alcibar Yo no soy Alcibar Es que tú eres Mendoza Yo no soy Alcibar, yo no soy Alcibar Yo no soy Alcibar Yo no soy Alcibar Gracias, gracias, gracias muchachos por compartir un poquito de la música inédita Hipólito Plus en la batería, esta tarde Guillermo Ceballos en la percusión variable Al amigo del carro blanco, por favor, si pueden moverse un poquito más Necesitan pasar Gracias